El cambio estatutario que realizó el colectivo en el que están integrados la Consellería de Industria, El Inorde, Consellos de Urense, San Cibrao y Barbadasa, así como Nova Caixa Galicia, la Cámara de Comercio y la Federación de Empresarios de Urense, se refieren al fomento de la prevención de riesgos laborales y la seguridad en las empresas. Además permitirán que Expo Urense promocione la ciudad y el resto de la provincia como destino turístico de reuniones, congresos y convenciones, facilitando asesoramiento e información a las empresas participantes en los mismos. Hemos ampliado a los fines que tiene la fundación, que son muchos, hemos ampliado dos aspectos importantes. Primero, la consultoría de internacionalización, para ayudar a las empresas de Galicia, a las empresas de Urense, en aquellos proyectos en los que hacemos nosotros, cada vez más a incrementar, a ampliar sus mercados en el exterior. Una sede de congresos de incentivos, congresos de negocios y que con un futuro en el que las comunicaciones sean muy fáciles, un incremento de plazas hoteleras, podamos poner en valor a nuestra ciudad y ser un destino de este sector de los negocios, de congresos, de incentivos y de viajes que dejan un remanente económico importante en el lugar donde se celebran. La modificación de los estatutos permite a Spourense prestar apoyo a las empresas gallegas en sus relaciones comerciales. Solamente del proyecto de Termatalia tenemos nueve delegaciones en el mundo, en los distintos continentes. Bueno, pues esas son personas además muy vinculadas con el sector empresarial y que pueden ayudar a nuestros empresarios. En el sector del vino también trabajamos con muchos países, en el sector de la alimentación, en el sector funerario. Es decir, tenemos ya con las distintas asociaciones de muchos países relaciones de confianza.